En lo profundo de un bosque encantado, vivían dos hadas llamadas Amelia y Lila. Tenían alas brillantes y les encantaba cantar. El bosque era su patio de juegos. Los rayos del sol bailaban sobre las hojas. Las mariposas revoloteaban. ¡Buenos días, Amelia! Lila gorgeó, aterrizando suavemente sobre un hongo. ¡Buenos días, Lila! Amelia soltó una risita, su risa como pequeñas campanitas. ¿Qué exploraremos hoy? El bosque siempre estaba lleno de sorpresas. Cada día prometía una nueva aventura. Amelia y Lila volaron a través de los árboles susurrantes. Olieron vallas dulces y flores en flor. De repente, vieron algo extraño en el suelo del bosque. ¡Mira, Amelia! exclamó Lila con los ojos muy abiertos. ¿Qué son esas huellas? Las huellas brillaban bajo la luz del sol. Eran diferentes a todo lo que las hadas habían visto antes. Brillaban como polvo de estrellas y parecían susurrar magia. Amelia y Lila siguieron el misterioso rastro. Las llevó a lo más profundo del bosque, pasando un arroyo balbuceante y un campo de luciérnagas danzantes. Finalmente, llegaron a un claro bañado por una luz dorada. Allí, de pie junto a una cascada, había un hermoso unicornio. Tenía un pelaje plateado y una crin brillante. Pero el unicornio parecía triste. Una lágrima rodó por su mejilla. Hola, ¿estás perdido? Susurró Amelia. El unicornio levantó la vista, sobresaltado. Nunca había visto hadas antes. No puedo encontrar el camino de regreso con mi familia. No te preocupes, te ayudaremos. Y así comenzó la aventura. Amelia, Lila y el unicornio viajaron por el bosque. Se encontraron con un viejo búho sabio que les indicó la dirección correcta. Engañaron a un troll gruñón que custodiaba un puente. Ayudaron a un conejo juguetón a encontrar su madriguera. Finalmente, después de muchos giros y vueltas, llegaron a un prado bañado por la luz de la luna. Y allí, pastando pacíficamente, había toda una familia de unicornios. El unicornio perdido corrió hacia ellos, relinchando de alegría. La familia de unicornios estaba tan feliz de estar junta de nuevo. Bailaron y jugaron bajo las estrellas. Amelia y Lila rieron y celebraron con ellos. Fue una noche llena de magia y amistad. Las hadas se despidieron del unicornio con un abrazo. Recuerda, todo es posible si crees en la magia. Y con un batir de alas, volaron de regreso a su bosque encantado, con el corazón lleno de alegría.